Entre el amor y el desamor Se me ocurrió que entre los dos Faltaba vida, tal vez color Faltaba azul, faltaba yo Y me inventé tu idea Alguien con quien poder soñar Y desde entonces te he sido infiel Solo en mi mente, no en mi piel Un hombre secreto, un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así? ¡Vamos! ¡Vamos! Él duerme ya entre tú y yo Entre el deseo y lo que soy Entre mis sueños y lo que tengo Entre el amor y el desamor Un hombre secreto, un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente, un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así? ¡Viva Zora! ¡Viva Zora! ¡Viva Zora!